Ciertos colores han sido trascendentes para la humanidad, ya sea porque son muy costosos, difíciles de extraer o porque se mantienen vibrantes con el paso de los años. El azul ultramarino es uno de esos colores, que históricamente fue un pigmento muy preciado y exclusivo solo para los pintores de renombre, el cual se obtiene del lápiz lazuli, una piedra semipreciosa que costaba su peso en oro y provenía de Asia. De hecho, solía utilizarse como método de pago, por eso en Europa el azul era reservado para los trabajos más importantes. Sin embargo, a pesar de lo preciado que el azul ultramarino pudo ser en Europa, en América los mayas desarrollaron su propio pigmento azul hacia el siglo VIII. El azul maya destaca entre los pigmentos históricos conocidos debido a sus excelentes propiedades. No solo posee un color intenso, sino que es resistente a la luz, a la biocorrosión y al calor moderado. No se decolora ante el ácido nítrico concentrado, los álcalis ni los solventes orgánicos y los morales ejecutados con él han tolerado bien la humedad durante cientos de años. Se le considera el primer pigmento orgánico estable. En cuanto a su color, en las muestras arqueológicas puede ser azul, turquesa o azul verdoso, y más o menos claro u oscuro. Diferencias que se atribuyen a variaciones, intencionales o accidentales, en su proceso de fabricación o a la técnica de pintura utilizada. Fue utilizado por diversas culturas mesoamericanas y se encuentra en pinturas murales de edificios arqueológicos, piezas de cerámica, esculturas y códices. El nombre de esta sustancia se debe a que inicialmente se pensó que solo se había utilizado en la zona maya de Yucatán, aunque luego se la detectó en otros sitios arqueológicos mexicanos, como el Tajín, Tamuín, Cacaxla, Saachila, Tula y en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Los arqueólogos que estudiaban las ruinas prehispánicas de Mesoamérica se sorprendieron con el descubrimiento de murales azules en la Riviera Maya, de inicios del año 300 d.C. Quizás el más famoso de los murales está en el Templo de Chichen Itza, creada alrededor del año 450 d.C. El color tenía un significado ceremonial especial para los mayas, relacionado con Chaac, dios de la lluvia. De acuerdo con el testimonio del sacerdote Diego de Landa, ellos cubrían a las víctimas de sacrificios y los altares con un color azul brillante y eran ofrecidos. Los arqueólogos estaban desconcertados por la resistencia del azul en los murales. La planta de añil, parte de la familia índigo, estaba ampliamente disponible en la región, pero se usaba principalmente para tintes en lugar de pintura. Y el índigo se desvanecía rápidamente a la luz del sol y los elementos naturales, por lo que los expertos pensaron que los mayas no podrían haber usado el mismo colorante ampliamente disponible para pintar los murales. No fue hasta finales de la década de 1960 cuando se descubrió la fuente de la resistencia del azul maya a través de los siglos. Una rara arcilla llamada atapulguita que se mezclaba con el tinte de la planta de añil, desalojando el agua allí presente y formando enlaces de hidrógeno con la estructura del mineral, creando así un compuesto orgánico-inorgánico, extremadamente estable. Actualmente existe interés en el uso industrial de este pigmento económico, estable, ambientalmente benigno, resistente y de un color atractivo. ¿Y tú? ¿Has tenido la suerte de ver este color en alguna obra de arte prehispánica? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en Patel Amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.